¿Qué tal amigos de Ceja Revolución Turno Matotino? Nos encontramos en las instalaciones en Avenida La Flor Sin Número, esquina Avenida Pirules, Colonia Orizuno, en el municipio de San Vicente, Chicoloaja. Realizando nuestra exposición de fin de cursos 2021-2022. Nos encontramos con el grupo de estilismo profesional a cargo de la profesora Araceli Cortés Ortega. Esta es una de sus modelos de su trabajo realizado durante todo el ciclo escolar. Aquí está nuestra modelo. Aquí tenemos nuestro siguiente modelo a cargo del grupo de estilismo. Nuestro siguiente modelo a cargo del grupo de estilismo profesional. Aquí tenemos a nuestras queridas alumnas, nuestros modelos. Estamos a unos minutos de dar inicio. Los esperamos. Los esperamos. para que se presenten aquí en el pasillo y dar el corte del listón. A toda la comunidad que nos acompaña, si nos hace el favor, de pasar al pasillo de entrada para dar una inauguración a esta exposición. Bueno, pues nos invitamos a todos ustedes para que nos acompañen aquí en la entrada para dar inicio con este bonito programa en la expo de fin de curso en este placer. la kul beers. Gracias. 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 Quien dará la inauguración oficial de la Exposición de Finan de Siglo Escolar 2021-2022. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso a la maestra que hoy nos hace el honor de inauguración. Gracias. Muchos días a todos. Les vamos a dar la propiedad de las bienvenidas. Gracias. 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 habtcía gente. Entonaremos el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Como siguiente alumnado damos la cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan. déjame un fuerte aplauso a la maestra Claudia Chávez Supervisor de la zona escolar hace los 25 de los Centros de Atención para personas jóvenes y adultos muy bienvenida maestra aplausos también nos honra con su presencia la maestra María Cristina Martín Esteño muy bienvenida la profesora auxiliar la intervención escolar también hace hoy 25 contamos con la presencia de la maestra Mariana Rivapalacio Alidad asesor metodológico de la zona Acero de la Ciudad muy bienvenida en las acciones aunque entramos no puede faltar la presencia de nuestro directivo a cargo la profesora María Gema Sosana en este momento se da este micrófono a nuestra directora a cargo la maestra María Gema Sosamora quien dará unas palabras gracias 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 Buenos días a todos Maestra Maestra Claudia Chávez Maestra Cristina Es un honor Tener a ustedes aquí presentes Para presentar Los trabajos que representan Lo más representativo Del ciclo escolar 2021-2022 Me consta Y he constatado Que todos los niños Tuvieron gran entusiasmo en elaborar Todo lo que están presentando hoy Afortunadamente Podemos trabajar En equipo Y todos ellos No tuvieron problema Incluso hacer su inversión Incluso disponer de tiempo Estamos aquí trabajando Desde las seis de la mañana Para poder presentar Este trabajo Les agradezco mucho A todas las alumnas Su participación Su entusiasmo Y su apoyo Para este evento Y espero que El público Y las maestras Disfruten su estancia Bienvenidas Aplausos Para empezar un gran proyecto Hace falta mucho Continuamos Invitando a nuestras autoridades A revisar el recorrido Fiscal Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video. También tenemos la aplicación de gelis en uñas para todo el público en general, para todas las chicas, para todas las amigas que quieran acompañarnos a asistir a esta expo. Se hagan bienvenidos y bienvenidas. También tenemos rizados de pestaña, aplicación de tistes, cortes de pelo, cortes de cabello para caballeros, para dama. También tenemos la aplicación de ceja y rizados de pestaña para todo el público en general. Nos invitamos todos a esto, es totalmente gratis, gratuitos. Hoy, Cepta de Comisión, los invito a todos ustedes en su expo de fin de abuso, ciclo escolar 2021-2022. Hoy en día estoyzando. Es una fiesta para vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Nosotros trabajamos junto a la obra de mi Arnaval. Realizamos con base de agua toda la base. Tengo la base del cuerpo y se aplicó el maquillaje en el rostro con gariboleado y con pegamento cosmético se le alivió un glitter. Gracias. También trabajamos con pegamento y con pegamento. También trabajamos con pegamento. O degradado. Esas se realizan y se forman con este tipo de paletas llamadas spring y un pincel plano con el que tiene la compañera. Esas se realizaban accesorios con material reciclado con material reciclado en naturaleza muerta como en el ancho que es hecho con hoja natural y con plumas graves de favoridad. También un niño que tiene plumas graves de favoridad. Se realizó un trabajo de trenzas africanas con gran y calor y un peinador de abanico en la terapia. Ahorita todavía está en proceso nuestro unión y falta crear varios accesorios, por ejemplo como esta que la vamos a colocar en la parte de la ciudad para crear movimientos y sonidos. Las uñas fueron realizadas con técnicas acrílicas y manualizadas con técnicas de tores y en punta coge en tonos azules. También utilizamos técnicas de aerógrafos para marchar las bases, que son los tonos que pueden ver como el mohado, el verde, este orden también de aquí. Ya todo lo demás se trabajó con rochas. Y es poca también. Los materiales son muy caros, tan solo esta paleta tiene que valer más o menos 700 pesos. Esta es esta paleta. Y pues el costo que nosotros le podríamos a nuestro trabajo, depende de la zona, pero tan solo en lo que es el maquillaje del cuerpo, tendría un costo aproximado de 1.500 pesos. Y podríamos saber que sería el maquillaje del costo, que valía en lo que es 300 pesos. Y así depende de la zona de la zona. Pues aquí está nuestro coche lavado con roja natural en la parte de atrás. Podemos ver que nos estáis sobrando en la zona de la zona. El maquillaje del costo, la zona de la zona, la zona actual de la zona, la zona. Sí, ellas fueron, los dos vecinos que vivían al año pasado también. También en el año pasado también. También CENEN, y también TAMEN, también CENEN. Sí, también estuvieron en línea el año pasado. Y pues... Está trabajando con el costo. Sí, claro, sí, el día del costo se fue un plan personal, yo al favor, al maquillaje del marzo. Gracias. 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 ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Módulo tres, ropa de caballero y módulo cuatro ropa formal. A ver si que se les hizo hacer sus guayaberas para poderlas presentar. Obviamente, pues, sí conlleva muchísimo trabajo las personas guardadoras. No, yo les comentaba que bordadas, pues sí, están arriba de mis pecos. Si ellas las bordan, ahora sí a mano, pues ya, obviamente, complementa más los de sus costos. Ellas lo que hicieron fue, igual por los tiempos, algunas optaron por ponerle encaje, otras por ponerle tiras bordadas. Y, pues, ¿quién lo hizo del color que hicieron? Ellas realizaron las alforzas desde cero. Si les contara qué trabajo les costó, a ver, está fácil. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta. Yo empecé de cero haciendo, conociendo telas. Haciendo muestrario y también, o sea, aprendimos a hacer distintos tipos de costuras. Para elaborar, ya sea, o prendas de vestir, o premios en esta cuenta. De caballeros, damas. De caballeros, de caballeros, de caballeros. De caballeros, de caballeros. Para toda la familia, ropa interior también. Y, pues, bueno, todo tipo de cuello. Tipos de mangas, tipos de cuello. Tienen 15 de botones, cieles. O sea, todo lo que es lo relacionado al vestir. Ajá. ¿Y quiénes son, maestra? ¿Quiénes son las alumitas? ¿Cómo están las alumitas? ¿Quiénes son las alumitas? ¿Quiénes son las alumitas? ¿Quiénes son las alumitas? Ahí está la derecha. ¿Quién y quién? 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 ¿Quién? ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? ¿Quién? ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? Aquí está una parte? ¿Quién y quién? 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 Tenemos que hacer conveniencia de los amigos que quieren necesitarme en el hospital como la misma persona, tienen la necesidad y la, como les digo, a parte de la medicina del INSEE, el estado de manera preciosa. El estado de manera preciosa es ayuda a las familias, y no en el aspecto de la medicina de salud, como todos, porque la maestra justamente se necesita para enseñarles por qué ella empieza a ir a poner. Ella lo que hace es la preciosa. Y creo que de verdad, yo la sintiendo cuando dice, soy amanecada, tengo trabajo, me dedico a dientes, a dientes y 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 a dientes. Pero de verdad, nosotros solamente recibimos indicaciones. Si nosotros llevamos esta preciosa, pues a la vez está en ver cuál es el proceso maestra de medicina. Porque con eso yo decía que la mayoría de ellos estuvieron trabajando en el INSEE. Y esa preciosa, a la gente está poniendo algo y yo decía que es la preciosa. Pero ese esencial en la aplicación, en el enrique Igna está en ver cuál es el resultado, sí, por acá está en ver cuál es el resultado, pero sí, la preciosa. la gente que se va a dialogar, porque tenemos un ciclo que se abrieron, pero nosotros también lo vamos a entender cuál es la respuesta que nos damos. Porque me vuelvo a repetir, que estamos avanzando en Dios, porque nos trataron todo en la pandemia. Entonces, a modo de que ustedes también no se requieran la secuencia, la secuencia de aprendizaje, se abrieron ese tipo de aprendizaje, que es el listo, el aprendizaje y el libro. Entonces, nosotros vamos a dialogar a ustedes, a su participación, y a ustedes van a pedir que nos corresponde a esperar y para ver también cuál es la respuesta. Entonces, hermano, veo que conozco a ustedes que nos acompañan, pues iría haciendo avanzado, haciendo comunicación. Yo he visto a la maestra, he tenido una postura de mensaje con la maestra, digamos, que ya de manera unida. Pues yo me he visto que tiene una buena comunicación con ustedes, que la maestra, pues sí que empeña y que ya de manera unida. Y yo creo que es lo que ella tiene en la vía, lo que yo creo que para ellos, para ver cómo les va a transmitir ahora este mensaje, a cómo se lo pueden transmitir, a cómo se lo pueden transmitir, a cómo se lo pueden transmitir, aún sin estar en el estado. Entonces, yo veo que la base que viene de San Pedro, en diciembre le dimos a la primera muestra, ya que estamos en la última, en el curso electoral, y yo veo que la base, pues sí, ha sido, en la primera muestra, sin invitación. Sobre todo este taller, yo creo que tiene un poquito más más, más de convivir a los amigos a la experiencia de hablar, de que es un fin, de que es un poquito hasta los que es, y la forma de hablar, y un poquito sobre eso. Y de verdad, crean que el estar de manera pacífica, que le da todavía la apertura que que ustedes conozcan a ustedes en desarrollo, ustedes en formar como si estábamos aquí porque ayudan a aprender a tener a la gente manejar las máquinas, las comunicaciones de nuestras organizaciones, de verdad si hacemos también nosotros en este tipo de encuentro en estar de manera personal, crean que nosotros vamos a cumplir yo daría el doble de construir la presentación de personas pero de todas maneras, si no está por demás hacer de ver a nuestras autoridades eso es lo que estamos haciendo, verdad, porque para esto estamos haciendo para el de la Avela que ha tenido todos los periodos de su encuentro muchísimas gracias gracias como bien dicen sabemos que el trabajo del secretariado es un trabajo más intelectual no es tan listoso como nosotros el trabajo el conocimiento ustedes me traen en la cabeza podemos plasmar algo eso cada vez que ustedes tienen pero ante todo pues eso es lo que ustedes ya ya se llevan y con lo que pueden trabajar respecto a lo que están comentando nosotros también pues hemos analizado las ventajas las ventajas las ventajas las ventajas ya les hicimos un formulario también para ver cuál es su impresión quiénes se van a o tienen esa posibilidad de incorporarse quiénes no y bueno definitivamente si va a haber seguido juntos y vamos a hacer el estudio de familia para que haya seguido juntos ahora el trabajo ahí la situación se complica un poco más porque al trabajar ya la maestra 100% presencial todos los días pues ya se quita esa posibilidad de poder conectarse los dos días que se venía conectando y entonces bueno todavía estamos en ese de cómo le podemos hacer ahorita no hay nada definido más que si va a haber seguido mucho pero bueno yo creo que el esfuerzo sí tiene que ser de la gente ¿no? ustedes si tienen esa ocasión de presentarse por lo menos dos días igual presencialmente pues también ustedes nos estarían ayudando ¿no? y esta es pues igual manteniendo los material para los días que se venía esa es la próxima que hemos estado hasta ahorita y obvio con el respaldo también y con lo que nos trae ¿no? Muchísimas gracias sobre todo por escuchar bien se me se llevan en la calle recuerden que les contribuyen de manera en línea y de manera para que se quiera en línea y es también su propio trabajo para la maestra entonces si les presentan todos van a trabajar en el mercado van a trabajar en el mercado y los distintos van a ser desde el mismo que les paga cuando les paga cuando les paga cuando les paga cuando les paga si van a estar en el mercado o así que se puede y eso se puede para que se les haga de manera por el día y verán que va a ser también que es un poco que es un poco que es un poco en el caso hoy tuve que pedir a cuenta de vacaciones el día para poder estar aquí entonces quizá podía pedir seis días para estar acá los demás no yo trabajo hasta Santa Fe entonces me es complicado esta manera esta manera de trabajar ha sido la mejor que ha sido la única escuela que la tiene entonces si no hubiera habido esta apertura ni siquiera hubiera comenzado entonces entiendo y agradezco de antemano a la maestra Mayra porque sé que dar la clase grabar realizar un trabajo ha sido un esfuerzo le agradezco mi toma de tráfico pero creo que como bien lo dijimos si trabajamos en equipo podemos llegar a ser algo grande le agradezco mucho profesora Claudia que nos haya sobre todo escuchado y sé que ustedes se van a llevar a esta fe si también conocemos a todas las que están buscando nuestros grupos sabemos que hay gente súper comprometida hay gente que no está en estos momentos pero que no faltó a una sola clase o que no faltó un solo trabajo durante el ciclo escolar y también las hay las que siguen en lista pero que todavía hay que batallar mucho para firmar un trabajo entonces son muchas cuestiones que hay que analizar y que hay que considerar pero bueno estaremos diciendo a través de la maestra cómo es que definimos cómo va a ser el trabajo muchas gracias mientras tanto pues felicidades sé que hicieron gasto hicieron un gran trabajo se ve siempre lo presentan de manera y muchas felicidades a todas gracias por responder a la convocatoria de estar hoy aquí presentes a las que sabemos que generalmente están a distancia o a un niño gracias buenos días chicas de mis maldades maestras maestras ¿está bien? hola hola gracias miren las que presentan estamos en el estiraje de las mamonidades nuestro chico ahora está compuesto con cuatro módulos cuatro módulos y las chicas van a esconder este módulo y es que la vamos a hacer con el ¿quienes una para bebé? para aprender a pintar estamos usando cintura clínica o entera o usamos cintura para todas las minoridades se necesitan cintura y técnicas por ejemplo este es un pegado este se hace con cintura clínica de huevos y se pinta con pintura acrílica por ejemplo este tiene un efecto metálico es pintura acrílica igual con moldes pastas moldeables este es un kitras la maestra lo decrimió hacer la pintura para poner el este también es un falso literal es una técnica un 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 mismo mientras pintura metalina en tránsito en el d otro en le pintura latínica y lingua Gracias. 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 Este... El cabello también se daña y puede tener enfermedades y que sí puede ser tratada. nada más peguesen un poquito a la boca. 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 Claro, ¿no? ¿ Gracias. 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 Muchas felicidades. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Este grupo está en cargo de la maestra René de Clarellina. Quién nos va a presentar? Antes que nada, buenos días. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el stand de gastronomía. Ya están los veo ansiositos, ¿verdad? Bien, todos están muy ricos, todo está muy rico. Y vamos a empezar, tenemos cuatro módulos. Estamos presentando cocina mexicana, cocina internacional, repostería y panadería y un poco de coctelería. Les vamos a explicar, mi compañera, el módulo 1. Bueno, buenas tardes. El primer módulo es el de la gastronomía. Este módulo que yo considero que es de todos los más importantes, porque nos enseña todos los fundamentos y sensaciones para poder movernos y trabajar de la gastronomía. Nos enseña cosas desde tan, tan simples como la manera correcta de agarrar un cuchillo, que de verdad es impresionante el darse cuenta de que toda la vida lo han utilizado así nomás, ¿no? Es como disponer del área de trabajo y hasta un emplazado de un restaurante, ¿no? Cosas tan simples como el comprar una zanahoria que cambian completamente la presentación y inclusive el sabor de un plato. Dentro de este primer módulo vemos los que son conceptos básicos de gastronomía. También nos centramos mucho en los tipos de cocina. Pasamos por hervidas, vapor, cocción con parqueamiento, cocción de parqueamiento. Y también algo que podamos resaltar en este primer módulo, porque también vimos la gastronomía. Me parece que a veces tenemos muchos problemas y también los aguas por estar. O sea, son cosas muy serenantes. En la cocina nacional tenemos la lengua europea, la ventrala y la tercera. Y nosotros tomamos la necesidad de la necesidad. Y vimos para ella, noche, nueve, primavera y la final. Bien, 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 bien. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Panadería y repostería tenemos pan de muerto, panquecito de chocolate, pan chino. Tenemos un pan campesino que estamos presentando aquí con un poco de crema de champiñones. Tenemos chorritos, panquecitos, besos. Tenemos un pan que es de chile pasilla que está relleno de queso con un poco de chorizo. De este lado tenemos un panque de plátano. Tenemos unas cartas de aguacate que están muy buenas. Un pastel, este pastel es bizcocho cuatro por cuatro. Tenemos un cheesecake que es de frutos mojos. El pastel de zanahoria, patisetas. Y nuestro pastel de chocolate, ojo de pancha, pastel de pastel, ¿qué más tenemos? Y nuestro pastel de YouTube tiene un plato de pollo. Tenemos un plato de pollo que tiene un plato de pollo. Y nuestro pastel de rato lo hable con un plato. Ya, ya, ya. Gracias, jo. Se tocan todo. Ya, ya, ya. Denle diario. Gracias. Te lo ofrecié tu, claro, completamente. En cuatro acabaciones nos tomamos el tiempo de dar una retroalimentación entre y compañeros y niños de las camiones. Buscamos que los todos son para los chicos. Más allá de entonces como unzón, una blindía, lo habrán saliendo a tapones. Aquí tenemos una receta, que aquí tenemos una compañera Eri, nos preparamos una maceta, simulando el gasolito, el café, la vainilla, con una receta de un vecino mexicano, también el burro, también que son súper especiales en mi colega, tenemos la paella, este pan también tuvo una y para el bien padre, a partir de una recetada de los huecos indígenas meninos, lo que es el chorrito y queso guajalos. Bueno, nosotros practicamos el despecho, comercio al bienvenido, no lo dejan esto, pero que no da el costo, y ellos dan cuenta que pues si no podemos enriquecer de materias tan mágicas, ¿no? Más para allá, ¿qué es lo que los pasteles? Las chicas trabajan también con creatividad. Actualmente los pasteles ya no se manejan tan desaparecidos, son pasteles de sal, ¿no? Tenemos un par de que tiene decoraciones diferentes de chocolate, le decíamos el pastel de Bruce, en la película de Matilda, no hay chocolate, no hay chocolate, no hay chocolate, no hay chocolate, no hay chocolate que quema todavía bien. El chocolate, este lo hace un par de caldo, este tipo de betón se muestra para que los chicos puedan pintarlo, completamente a mano, sin no sufra de un daño en el planeta. Tenemos también una tarta con hunda de aguapate. Mi pregunta es que a vosotros ya tenemos que hacer un par de caldo, ya la verdad que está haciendo las pruebas, ahorita no hemos tenido una cuenta, ya la necesitarán ustedes, se dispone que nos hagan. Ya la verdad, tenemos un choque con héroe, que prepara una de las clínicas con una base de chocolate, oye, tratando de quitar el avergarde, pues adictivo, ¿no? Y de este lado tenemos a comienzo a la gente. No sé qué es, o no sé qué es. Sí, en nuestro pueblo, en nuestra montaña, también me dicen esto, exacto. Lo que tenemos aquí es un mojito, una verificación de mojito. Fue una visita que nos llevaron a clase, porque en la mojita nos llevaron a preparar aire, el fuma y los puestos de los hondras, marinaron, para los colegas, y, bueno, cerca de la mitad, tenemos para que nos ayuden a la gente, y nos ayuden a la gente. Aprovenlo. Dale a la mano. No pueden probar. No, 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 no. Aprovenlo. No, 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 no. Si, ya estábamos, pero ya tenemos un mojito. ¡Gracias! 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 ¿Puedes saber si te distinto ese aguacate? ¿De aguacate? Pero también se ve delicioso, ¿eh? Gracias. Felicidades, buen trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el hogar? Es un tipo de pastel. ¿Pero si podemos todavía? ¿Sí? ¿Ustedes le regaló un pollo aquí? Miren, los cocineros usamos latos. Todos estos partos de un invento que se hizo desde el principio, porque así empezaron las cosas. Si les gusta hacer parte de nuestra locura, pues ya saben, venganse por acá, nos suscribimos con nosotros. Y ahí están las profesoras, cualquier cosa que te gusta, ¿vale? Gracias. Muy rico. Bueno, pues amigos, recuerden que los productos que están en gastronomía están a la venta para todo el público. Así que ya saben, amigos, si les interesa algún pastel, algún paquete, pues está la venta para todo el público hoy, hoy en este día. Bienvenidos, bienvenidas. Asesia, recuerden amigos, todo lo que está en gastronomía está totalmente a la venta para todo el público en general. Así que ya saben, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? 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 ¿Pero qué están en la venta y a las cosas? ¿La comida? ¿La comida? Creo que no. ¿No? ¿Pregúntale a la maestra? Bueno, pregúntale a la maestra. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Pregúntale a la maestra? ¡La maestra, la maestra! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.